Hoy tenemos el honor de recibir aquí al ministro de Universidades, al profesor Jan Subirats, junto con todos los representantes de la Cátedra Cajal, incluso el bisnieto de Santiago Ramón y Cajal, que va a dar la conferencia, que va a preceder a la entrega de estos premios, que van ligados a la Cátedra de Santiago Ramón y Cajal, que como ustedes saben, también reside en nuestra universidad, y que con motivo del 170 cumpleaños de Santiago Ramón y Cajal, pues es la continuación de lo que ya hemos empezado a establecer, la elección Cajal todos los años, ahora la Cátedra Cajal, y pronto veremos el espacio Cajal también en nuestra universidad, algo en lo que estamos trabajando. La selección, según me ha dicho el club, ha sido dura, 250 candidaturas, al final son dos mujeres las que se van a llevar estos premios, y bueno, un día muy importante para la Universidad de Zaragoza, celebrar la memoria de nuestro más ilustre estudiante, sin duda, y bueno, profesor y director de nuestros museos anatómicos también. La autonación económica de las ayudas consiste en un año de investigación, lo anunciaremos ahora, y son ayudas muy bien dotadas, pero lo va a anunciar el jurado, o sea, que les vea la nota de prensa, y ha dicho que son dos mujeres... En la nota no pone nada. En la nota no lo pone. No pone nada, bueno, pues ahora lo anunciaremos arriba cuánto va a corresponder a cada una de las ayudas. Esto forma parte un poco de la ceremonia de hoy. Cada una de las ayudas será dotada con una cantidad económica importante, créanme que es muy importante para desarrollar un proyecto de investigación muy serio, y esto lo anunciará el presidente del jurado cuando tenga lugar la ceremonia. Permítanme que guarde la discreción hasta el final. Yo creo que lo anunciaremos, yo creo que como muy tarde el otoño que viene, tendremos el espacio ya Cajal funcionando, como muy tarde el otoño que viene, y también tenemos que preparar una exposición fotográfica, con fotografías incluso de Santiago Ramón y Cajal, que también el otoño que viene esperamos anunciar cuándo se va a llevar a cabo. O sea que, como mucho, algo menos de un año, como mucho. Bueno, yo estoy aquí básicamente para apoyar el acto que se va a hacer por parte de la Universidad de Zaragoza en un momento especialmente importante, digamos, para resaltar la figura de Santiago Ramón y Cajal. Hace unas semanas inauguramos con la ministra de Ciencia, con Diana Morán, en el Circo de las Artes de Madrid, el llamado Año Cajal, que de hecho van a ser más de un año, en el cual se van a potenciar todas las actividades vinculadas al recuerdo de una figura que no solamente, digamos, es significativa desde el punto de vista científico, sino también por su humanismo, por su calidad artística, etcétera, etcétera. Que además estuvo en muchas partes de España, por lo tanto dejó un legado muy importante. Y yo creo que hemos de aprovechar este año Cajal, digamos, para reforzar, digamos, la investigación científica en España y resaltar también el buen momento que tenemos en España de investigación científica, potenciando, como se ha hecho en este caso, por parte de la Universidad de Zaragoza, potenciando la convocatoria de ayudas para jóvenes investigadores. Gracias.